¡Todos a sus puestos, ahora! ¡A media vela! ¡Frenadlo a media vela! ¡A toda vela! ¡Todo desplegado! ¡A toda vela! ¡Alto! ¡Disparo ligero! ¡Todos abajo! ¡Y fuego! ¡Fuego! 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 ¡Volemos! ¡Dadme media vela! ¡A la orden! ¡Disparad! ¡Disparad! ¡Tú! ¡Emplode! ¡eee fuego! ¡Desplegad media vela! ¡Desplegad media vela! ¡Disparad! ¡Una panada! ¡Todo David jones porting! ¡iyoruz señor! ¡Gracias!